Continuamos con la información que tenemos preparada para ustedes. Se trata del aniversario del Club Atlético Huracán. El 5 de julio la institución de nuestra localidad cumplió 81 años. Realizó diferentes actividades ese día. Actividades que siguen durante todo el mes. Pero bueno, el 5 de julio se realizaban diferentes eventos. Ahí estuvieron nuestras cámaras y este es el informe. La guardería. Gracias por todo el inicio de lo que va a ser este mes de aniversario. Una fecha tan importante para nosotros. Gracias por todo y por llamar a los chicos al club. Una manera de que inicie las autoridades. El primer paso es la guardería y después de dar los distintos deportes. Y quizá en el futuro sean algunos de ustedes. Muchas gracias por todo. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla huracán, que lo cumpla feliz. Los cuantos años nos ponemos el nombre de personalidades importantes, destacadas de la institución. Que dejaron huellas muy bondas por su trabajo, por su dedicación. Hoy nos toca poner el nombre del predio. Y creo que con justicia, si uno consulta a los mayores, porque son los míos, yo era muy chiquito, pero lo tengo muy presente. Esa época que Salvador era presidente. Y que fue el impulsor de lo que hoy es el predio de la Tatoria. En su momento la idea de él era una ciudad deportiva famosa, un bono patrimonial. Que en su momento generó unas polémicas, me acuerdo, recién hablábamos con Salazar, de la profundidad de la pileta. Pero bueno, sin duda fue un millonario. Si vos analizás que hoy, recién hoy el club puede comprar dos hectáreas de tierra. Hasta tantos años que él fue el promotor de eso. Yo creo que con justicia, el reconocimiento a quien fue verdaderamente el alma mater de todo esto. Por supuesto que detrás de él hay una comisión y gente que colabora. Muchos de ellos ya han sido homenajeados. Pero me parece que es un justo reconocimiento. Le invito a Dora, que es la de la familia, a que me acompaña a descubrir la plaza. Nada, no, no. Bueno, y los chicos de la institución que participaron de los festejos y de las distintas actividades deportivas, estuvieron ahí festejando con un calentito chocolate, realmente con el frío que hacía el 5 de julio. La pasaron bien los chicos de la diferente disciplina deportiva del club Atlético Huracán. ¡Suscríbete al canal!